hola amigos bienvenidos al canal y como pueden ver he comprado dos ángeles más dos cois esto de aquí me lo habían vendido como cois pero la verdad es que no tienen no tienen mucho color aún tal vez cuando estén un poco más grandes cambian el color pero por ahora compré estos dos de allí al fondo estos dos nuevos y como pueden ver justamente ahora los acabo de poner al acuario están bien también aquí tengo algunos golpes este acuario también está un poco pequeño sólo cambiaré para uno más grande pero ahorita los golpes están pequeños así que está bien para para ellos tengo un golpes más aquí aquí también traje dos blue rams nuevos dos hembras ya que quiero reproducir estos dos esta hembra de aquí está un poco pequeña entonces y no he podido reproducirlos pero por eso traje dos hembra más y aquí también tengo unos blue rams pero éstos creo que son todos machos y están todos los ángeles suben aquí rápido que si piensan que les voy a dar de comer ahorita pero ahorita todavía no es hora como podrán ver también tengo dos hembras gurami pero ahorita están escondidas pero también las voy a reproducir entonces por ahora las tengo aquí aquí están los machos un poco más grandes como pueden diferenciar es por las aletas como pueden ver esta aleta la tiene como más puntuda más puntiaguda entonces ya que ya la tiene como más redondeada entonces la hembra entonces este es el acuario ahorita soltaré los demás pescados y se los enseño también en el otro acuario de aquí como pueden ver aquí tengo hace todas las colidoras para acá y ahora vienen dos entregantes nuevos que son dos peces rimbo entonces estos vienen aquí ahorita están aclimatando ya los soltaré como pueden ver y les pondré un poco de lana ahí para que puedan sus huevos y aquí pueden ver el gol fish ya en su nuevo hogar y aquí están los ramidexis sabes que creo que algunos de estos los voy a pasar para arriba ya en cuando el macho y esa hembra creo que están haciendo pareja entonces los demás los paso para arriba y los dejo ellos solos aquí para que puedan pueda tener una apuesta pero por ahora todo se está viendo muy bien pueden ver los colores del macho ahorita están como bien encendidos bien bonitos y creo que ya se están haciendo pareja con la hembra con la más grande entonces por ahora estarán aquí y ya iré viendo qué pasa y ya están todos los peces un poco más calmados como pueden ver este es el los ángeles que compré la verdad es que éste tiene las aletas un poco lastimadas como pueden ver pero en unos días si bueno los primeros días son más peligrosos cuando uno trae un pez nuevo al acuario para que se acostume a los parámetros pero si pasan los primeros días creo que va a crecer muy bien aquí y como les digo mi intención ahorita es reproducir todos estos ángeles por eso están hay varios aquí hay creo que como siete hay ocho ocho ángeles tengo también unos machos romirexis aquí y sólo hay machos entonces también las corredoras ahora se mantienen un poco más escondidas entre las rocas pero como pueden ver ahí anda una por acá debajo de ese tronco en la otra entonces el acuario hasta ahora ha estado muy bien las plantas la verdad están creciendo bastante rápido se están poniendo muy bonitas las anullas también me sorprende lo rápido que van creciendo creo que es una planta que crece algo despacio y aquí pueden ver los potos de agua que tengo arriba del acuario van creciendo super grandes este lo tengo plantado aquí pero hasta aquí hasta el otro acuario aquí donde tengo los los rimbos también que acabo de traer como pueden ver y aquí también tengo unos troncos, una nubia esta nubia si ha ido un poco más despacio creciendo pero hasta ahora todo va bien como pueden ver esos dos peces los acabo de meter en el acuario me parece que ya quieren reproducirse quieren tener una apuesta andan juntos como pueden ver el que tiene más colores es el macho y el que tiene menos colores es la hembra y usualmente se meten en estos como nidos de lana donde ponen sus huevos que hasta ahora los acuarios están bien ya cuando los peces tengan alguna apuesta o algo yo les mostraré gracias por ver este video y los espero hasta pronto